para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. El industricidio que empieza con la dictadura cívico-militar y termina con la política de los 90, la economía neoliberal, la destrucción de las cosas, es el aspecto menos percibido del terrorismo de Estado. Tuvo que ver con el disciplinamiento de la sociedad y con la imposición de criterios como la mala calidad de lo propio, ¿no? Mientras hundían a las empresas y hacían entrar en alud artículos importados, no podemos olvidar la publicidad, aquella nefasta, la propaganda nefasta de la silla industria argentina que se rompía. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Esta competencia fortalece a la industria nacional. Pero cuidado, los productos importados pueden ser buenos, regulares, o malos. Ahora hay mucho más para elegir. Aproveche esta situación y compare. Tanto en la industria apagada, como en la industria encendida, hay información de qué pasó con el sistema. Y podemos traccionar de las cosas para tener una lectura transversal de la realidad. Vamos a presentarles un poco lo que hoy escribió en Tiempo Argentino Alejandro Rova. Ahí lo tenemos, Víctor Hugo. Dice, tampoco Roberto Roca, líder del conglomerado familiar desde 1978-2003 y padre de Paolo, debió haber criticado el tamaño del Estado cuando la dictadura cívico-militar en 1982, de la mano de Domingo Cavallo, nacionalizó los 350 millones de dólares en deuda que el grupo mantenía en moneda extranjera y de los que pagó aproximadamente apenas un 20% y en pesos. El resto los asumió el gran Estado argentino. Salud. Años más tarde, el estallido de la convertibilidad, la mega devaluación y la pesificación asimétrica encontró nuevamente al grupo del lado de los ganadores, obviamente. Sí, estoy contento porque me acordaba bien de las cifras que había dado Alejandro Rova que no sabía yo en ese momento, mientras lo leía, nos iba a acompañar hoy en el Twitter. Bien, nada tenemos contra las empresas, contra las grandes empresas, son potenciales anunciantes, más de una vez productos que tienen que ver con estas empresas me habrán acompañado en las transmisiones de fútbol por las que a veces me quedo disfónico, alguna vez habrán dado oportunidades publicitarias. No nos anima nada, absolutamente, y mucho menos contra las personas en sí mismas. Pero en tiempos en los cuales hay un tironeo tan fuerte de las corporaciones respecto al Estado, y esto ocurre en el mundo entero, hoy no tenemos tiempo de volver a lo que padece Obama en esta pulseada. El mundo está hackeado por las corporaciones que dan muy poco trabajo. Las que dan trabajo son las pequeñas empresas, por eso hay que alimentarlas. En vez de poner las AFJP, el 26% que le ponía a la gran empresa Techin, es mejor que las pymes, que son las que dan mucho trabajo, el 60% del trabajo que no es del Estado, lo dan las pymes, tengan el apoyo posiblemente en cifras bastante menor al que las AFJP le ofrecían a Techin en su momento. Entonces cuando vemos esto, es muy difícil convertirse también en cómplice de esta manifestación, sobre todo cuando nos hacen insistentemente que tenemos que ir a la pausa. Protege a la industria, toda pyme necesita crecer, renovar sus máquinas, su flota o cambiar de rubro. Para eso llame al especialista Adrián Mercado. Conocimiento, confiabilidad y máximo equilibrio. Y usted, ¿sabe en quién confiar a la hora de adquirir o de alquilar su nuevo predio industrial? Si usted tuviera que mudar o ampliar su empresa, ¿en quién confiaría la búsqueda de su nuevo predio industrial? En Adrián Mercado, que es el que más conectado está con las pymes. Así como él, que confía en el mejor. Adrián Mercado, gestión inmobiliaria. El placer de operar con el que sabe. Los lanzamientos, los clásicos, las bandas independientes, los solistas, los que empiezan, los consagrados. Todos suenan en estéreo. Nuestros valores. Nuestros colores. Ayer, hoy y siempre. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Antes de irnos, quiero mencionar que la gente de La Garganta Poderosa ha sacado una revista increíble. Consiguieron que el presidente boliviano... Qué bueno, ¿no? ...de ese grito... Mirá la contratapa. Mirá la contratapa, tiene un barrenador. Sí, y dice... Urgente un mar para Bolivia. Un pedido muy especial y dramático siempre del pueblo boliviano y en este caso de su presidente. La Garganta Poderosa que sigue con mucho dolor el tema de Kevin. Eso no solo no se termina, sino que se agrava por algunos otros episodios. Pero hoy queríamos saludarlos al en este martes con Evo en la tapa. Bravo, felicitaciones. Nos vamos, Julieta. Nos vamos. Muchas gracias a todos los tuiteros, a los dos, por estar ahí del otro lado. Y bueno, hasta el domingo que viene. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!